¿Y te acordás? ¿Te pagaban en ese tiempo? Sí, nos pagaban, nos pagaban. ¿Cuánto te pagaban? La verdad no me acuerdo, pero yo sí me acuerdo si era por semana. Pero lo que sí recuerdo es que cuando yo terminé el proceso, después del festival de niños, invitaciones a programas, etc., me pasé a buscar el cheque de contabilidad y lo miré y me sorprendí, nunca había tenido tanto dinero. Entonces como que lo miro y le digo a Pablito, que era en esa época, quien estaba, y le digo, ¿estás seguro que este es mío? Y me dice, sí, me dice, mira, es este, me muestra el detalle. Y me fui para mi casa con el cheque y le digo, papá, mira, mira esta plata, gane. ¿Invertiste? ¿Hiciste algo con esa plata? Yo creo que el primer suendo me lo gasté así como... ¿Disfrutarlo? Sí, compré cosas para la casa, me compré cosas para mí, le compré cosas a mi abuelita, a mi mamá, creo que invité a comer a mi mamá y a mi abuelita, a mis padrinos, como que en el fondo fue... No sé si derrochar es la palabra, pero fue disfrutado. Es que estuviste tanto tiempo encerrada, imagínate. Sí, aparte era lindo esto de poder decir así como, yo te invito a comer y vamos a comernos un asado, te querés comprar eso y poder hacerlo. Después vino todo el tema de que me daba mejor, mira, tienes que administrar tu dinero, etc. Blah, 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 como la cosa más formal, pero el primero sí me di el gusto de compartirlo. ¡Gracias! ¡Gracias!